Y hoy les traigo la canción Solita con mi chinito de el maestro Jorge Velosa Ruiz en el álbum de Mil Amores, grabado en 1990. Arreglos en el requinto del maestro Delio Torres. Esta canción está en tono la mayor para el requinto. Espero sea de su agrado. Y hoy les traigo la canción Solita con mi chinito estoy esperando un amor querido y que vuelvas pronto de por allá. Y hoy el de la vida te tiene también sufriendo, también bregando y que en sé cuántas cosas pasando pa' que no jarte el cocahuepa. A todos yo me le enfrento, corazoncito, pero en mi vida hay otra verdad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Que por donde quiera que ande me queda grande la soledad. Gracias.